Aumentan los casos de intoxicación etílica en jóvenes. Las urgencias del Hospital Universitario atendieron a 14 personas menores de 15 años y 51 entre 16 y 20 años en lo que va de año. Mis hijos no beben, no beben alcohol, entonces no tengo ningún problema. Una hembra y un varón y no son niños de bebé. Nos he educado diciéndoles que hay muy malas consecuencias y que el alcohol no produce nada más que un mal para la gente joven. Más de 260 albaceteños fueron atendidos en las urgencias del Chúa en 2016 por sobrepasarse con el alcohol. El 15% de los casos fueron menores de edad. Y sí que los he educado para que no beban alcohol, pero por suerte o por desgracia han hecho como todos. Han bebido unos días más, otros días menos y bueno, ya son mayores. Tienen que ser responsables y ya de su casa ya ha aprendido el catecismo de que no se puede beber alcohol si no es hasta los 18 años. Los menores no se van de rositas. El hospital avisa a los padres y en caso de practicar el botellón, la policía local aplica una sanción económica y envía una carta a casa para poner en conocimiento a los progenitores. Yo creo que los padres son más culpables que los críos. Vamos, por lo menos mi padre me enseñó eso a mí. Y de verdad que sí que se debería a los padres concienciar y me parece muy bien lo que he oído en las noticias de que se ponga una pequeña multa o la multa que sea conveniente a los padres por los menores de edad. Sanidad plantea multas para los padres de los menores reincidentes en el consumo del alcohol y cursos de sensibilización parecidos a los de tráfico.